A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, entierran sus cuerpos, nos desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. El observatorio básicamente es una herramienta, un instrumento para hacer un recorte y saber en qué posición estamos actualmente justamente en políticas de género. El objetivo nuestro es hacer estadísticas y proyecciones para saber en qué situación estamos en Puerto San Martín. A partir de eso se pueden idear planes para mejorarlo y saber lo que hay, lo que falta y si lo que hay funciona bien. Ese es el objetivo del observatorio. ¿Está relacionado con otros observatorios de otras ciudades? Sí, es un proyecto a nivel departamental. O sea, nosotros estamos las encargadas de la sede de Puerto San Martín, pero en todo el departamento de San Lorenzo va a haber una sede del observatorio para poder elevar estadísticas a nivel departamental. Por favor, presentame. ¿Quiénes te acompañan? Acá en Puerto San Martín ahora están mis compañeras Melisa, Pipi, Pipiru, Marcia, Selene y cada vez sumando más, digamos. Hola, Cintia. Contame un poquito cómo es tu participación en este observatorio. Hola, Gabriel. Bueno, fui convocada para participar de este observatorio y bueno, primero como que no sabíamos muy bien de qué se trataba, nos explicó, hemos hecho unas reuniones previas con compañeras de todo el departamento de San Lorenzo. Esto ya arrancó en San Lorenzo la inauguración, después se fue a Roldán, hoy es acá en Puerto San Martín. La idea es poder ver qué es lo que pasa acá en Puerto y que la mujer se incorpore con nosotras, que pueda participar, que nos pueda decir qué se necesita, qué hace falta. Eso lo vamos a ir también resolviendo, como dijo Anto, a través de estadísticas, a través de encuestas, a través de las charlas con las diferentes mujeres de Puerto San Martín. Así que bueno, tengo acá mi compañera también, Meli. Es el presidente. Bueno, comentame también en qué actividades estás, cuál es tu parte. Bueno, mi parte es un poquito también, todas vamos a hacer lo mismo, digamos. Vamos a hacer, a recolectar datos, vamos a hacer campañas de prevención, de información, básicamente, porque justamente el observatorio es para eso, es para prevenir. Entonces, nos vamos a basar mucho en el reparto de folletos, y bueno, contarle a la población de qué se trata y recabar datos, como ya dijo mi compañera Cintia. Si esto sucede es porque están detectando que es necesario. Es muy necesario. Estamos detectando que, si bien hay políticas de género, no se llevan a cabo o no tienen el presupuesto necesario para... O a veces lo tienen y no lo aplican adecuadamente. Exactamente. No está bien aplicado. Y en el departamento, ¿cómo está la cosa, la visión general? Justamente ese es el problema. No hay datos a nivel departamental ni a nivel provincial. Hay noticias acerca de violencia de género y otros temas, pero datos no hay. No, los datos que se pueden ver y que se puede investigar cualquiera, que se puede googlear, es lo nacional. Solamente del departamento de la mujer. No hay datos a nivel provincial y no hay datos a nivel local. Que es las mujeres, cuando están en peligro, al lugar a donde asisten, o tienen que asistir, es a nivel local. Entonces, eso es justamente lo que notamos donde está la falla y es ahí a donde apuntamos haciendo el observatorio y el relevo de datos. ¿Hay algún lugar fijo para el funcionamiento? ¿Se van a manejar con redes? No, no hay un lugar fijo para, digamos, donde puedas asistir al observatorio. Es virtual a través de Instagram, que es el Instagram, se maneja a nivel departamental, pero si hay mujeres, digamos, de cualquier localidad, tanto de Puerto, de San Lorenzo, o de cualquier lugar del departamento que quiera asesorarse o quiera unirse a nosotras también para empezar a trabajar, puede escribir al Instagram o también hay una página de Facebook también, que es el Observatorio Villa Flor, y ahí también nos pueden escribir en el caso de que quieran sumarse o también informarse de que se trata el observatorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, entierran sus cuerpos, nos desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.